Y nos sigue escribiendo la gente. Escuchame, sorteamos, acabamos de sumar, gracias al señor Hernando Domínguez, mil pesitos en efectivo y una cena en Patioburgues, gente. Así que, yo comiéndome un Dos Corazones que me regaló la productora, por Dios. Esta es discriminación, chicos. Qué rico el Dos Corazones. Somos tres acá, Camila. ¿Y a nosotros? Ah, es verdad, Ale. No nos ha entregado el corazón. ¿Usted Camila? No, es mi amigo, mi vida. Tenemos mensajes de la gente. Tenemos mensajes de la gente. Y estalló el teléfono. Claro que sí, al 351-859-0858. Hola, mi nombre es Natalia. Lo más grosso que encontré fueron 800 pesos en una mesa de luz que no se usa. Y hace poco encontré en un monedero 1.700 pesos, porque tengo la costumbre de guardar y después no me acuerdo en dónde. Qué lindo. Naty Jaime 006. Nico Quevedo dice, lo más grande que me encontré fue una billetera con 500 pesos. Para mí fue una fortuna porque estaba más seco que pañal de muñeca. Participo por los premios, nos dice Nico Quevedo. 660 el DNI. Y tenemos nuestros queridos oyentes que nos mandan mensajes, y en este caso él, el Juan. Algún día lo vamos a invitar a piso, porque ya es uno de los nuestros. A ver. Buenas tardes. Escuchando el apulso, como siempre. Obvio. Prestá atención a la noticia del champán. Sí. Tengo dos interpretaciones. O el tipo era un maestro haciendo champán. El champán. O todo lo que toman ese champán son unos carteludos que no se daban cuenta que era trucho. No, no sabemos en este caso, Norberto. Era un jacuzzi, no un champán. O capaz que es del programa, no sabemos. A ver. Tenemos otro mensajito más. A ver. Ese tesoro escondido en carne de cordero, me muero. Mi amor. Hola, Coqui, chicos. Aparte de las joyas, me interesa, ¿qué hicieron con el cordero? Nos dicen por acá. Sí, se lo habrán comido para festejar. Con la joya esa la vendo y me compro mejor comida. Lo más grosso que me encontré fueron 50 pesos cuando ya tocaba fondo. O sea, no es la gran cosa. Pero lo que perdí, sí tengo mucho para contar. Desde el celular en el colectivo hasta el documento de mi viejo. Me anoto para ir a comer. Nos dice Agustín Castaño, 140. Me encantó. La gente se sigue comunicando. Atención, gente. Quiero audios y mensajes. Mil pesitos en efectivo que donó Domínguez. Los donó y se fue. Desapareció. Esto es así. No sabemos dónde anda Domínguez. Es un bochorno. ¿Y dónde dejó los dios? Es un bochorno. Coqui, ¿vos contaste lo tuyo? Yo estoy pensando que me encontré. Pero yo me he encontrado, sí, con cosas, más que nada, claro, cosas espirituales. Personas, gente. Pero, por ejemplo, me encontré con Alberto Plaza y me cambió la vida. Bueno, sí. Siempre. Eso fue maravilloso. Me encontré con Andrés Acuña, en este caso Vinales. Y no sabemos qué, pero bueno. Me cambió la carrera. Pero está arruinando. No sabemos para qué, pero nos encontramos. Fue un choque de frente. El tema de encontrarse. El tema de encontrarse. Ustedes, chicos, ¿qué han encontrado? Y una vez encontré, tenía una deuda cuando era chico. A que debía 50 pesos. 50 pesos. Eran los 50, entonces, del PIB ese. ¿Se encontró la deuda? Y de día, entonces le digo, ya me había cobrado tres veces, y le digo, mirá, bancame que hoy toco, y con lo que cobre, mañana te doy. Sí. Cobraba 50 pesos. Cantó tan mal que no le pagaron. Fui, hice largo un tormento que no se hizo en el choque, en el aire libre. No, no puedo vivir libre. Entonces estaba tan bajón, porque digo, mañana me voy a cobrar de nuevo a mi casa, y me voy al baño, así, y hablaba con Dios. Se fue con el testicuzi al baño. Y estaba ahí con los amigos, en el migitorio, ¿no? Sí. Y cuando miro para al lado, una billetera. ¡Ah! Caído de cielo. Abro la billetera, 50 pesos. Pero pará, era de alguien. Era de alguien. ¿Y qué hiciste? Entonces digo, ¿me lo manda Dios para que yo saque los 50 pesos? ¿O me está probando para ver qué hago? ¿Y qué hiciste? ¿Y saqué los 50 pesos? Y que se cague, no se lo haría. No, se perdió la billetera. Y dejé la billetera ahí. Vaya que a cada una, una pobre criatura, andá a saber a quién. No sé, le mando un saludo al dueño de la billetera. Ah, dejó la billetera como estaba, pero le sacó los billetes. Usted, me voy a empezar a cuidar con usted los hombres. Sacó el 50 pesos. ¿No te pedí el cable de la MAC? Le pagué al mecánico, pues si no, aparecía la otra día con un tiro en las piernas. Entonces, bueno. Tranqui. Lindo el mecánico. Sí, sí. Lindo el mecánico. Qué feo, porque yo ahora estoy pensando en los shows Me desaparecen cables, cosas Voy a empezar a dudar de Andrés Acuña Pero te va a dejar el estuche Apareció el cable La compu se lo lleva, pero me deja el cargador Se encuentra en tu cartera sin querer una billetera Y se queda con la plata Pero deja la cartera ¿Alguien perdió 5 mil pesos con una gomita? Sí, yo, dice, aquí está la gomita ¿Qué? Se devuelve la gomita Vamos a lo lindo Porque la verdad que si no, no vale la pena verlos invitados Como humoristas No hay empanado, no hay nada Pero hay música, gente Porque esto se supone que es una peña Chicos, ¿podemos confirmarle al público Que los días Ay, justo me dejo en silencio para dar esta primicia Que van a estar en Luisa En el complejo del casino de Villa Carlos Paz Al igual que Coqui Ramírez Otro día, por supuesto, los días Miércoles Confirmado Venimos de firmar Luisa Villa Carlos Paz Gente, los días miércoles Se viste de Peña Se viste de Vinales Folk Alta fiesta Yo voy a estar ahí Obvio Porque doy fe La fiesta El fiestononon que hicieron aquí en High Level la Peña Imagínate en Luisa Que es un café concert íntimo Hermoso lugar Hermoso lugar Llevamos sonido de primera Luce de primera Sonido de primera Luce de primera Porque además lo vamos a compartir Los días lunes Que va a estar Coqui Ramírez Y los días martes y viernes No sé si lo puedo anunciar Un espectáculo de la hostia Está bien ¿Lo tiramos? Creo que sí Tango corrupto Los amigos Así que la grilla de Luisa Está que explota Gente Lunes Coqui Ramírez Martes Tango corrupto Miércoles Vinales Folk Jueves No sabemos Si Coqui agrega función Los finales O compartimos Todos juntos Y los viernes Otra vez Tango corrupto Sábado y domingo Nos vamos con el Testicucía Descansando Escuchame una cosita ¿Qué nos van a cantar? Bueno Vamos a hacer un mix de samba Vamos a traer algo Que no hemos cantado acá Les apago el aire de mi amigo Isaías Goldman ¿Está bien? No, no, está bien Está espectacular Refrigerados con Isaías ¿Dónde, Flavia? Porque sabes que son los especialistas Date una vuelta por nuestra casa En Bullness Esquina Pringles Y si no Ingresa en www.isaíasgoldman.com Y auspicia este mix de samba De Vinales Folk Nuestro amigo Isaías Goldman Y dice Nuestro pianista Fuerte aplauso Andrés Fernández El cerro Vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma vida Y una tristeza Traigo enredada en el alma vida Y una tristeza Me acusa De no quererte No digas eso Tal vez no comprendas Nunca vida ¿Por qué me alejo? Con la vida ¿Por qué me alejo? Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello vida Soy peregrino De un sueño lejano y bello vida Soy peregrino Finales Folk En vivo ¡Gracias! 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 Por ti cantan los changos Sus vidalitas Santiago Por ti cantan los changos Sus vidalitas Santiago Santiago Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chanearales en las malianas, santiagueñaz. Flor de los chanearales en las malianas, santiagueñaz, otros han de alabar a las zonosas de la ciudad. Guarminita del campo, para tus tardes te quiero dar, esta sanguita linda, como tus ojos, santiagueñaz. Guarminita del campo, para tus tardes te quiero dar, esta sanguita linda, como tus ojos, santiagueñaz. Me cagó la noticia. No, yo quiero decirle a la gente del otro lado, yo soy muy insoportable, ya lo saben, bueno. Jogeto lo sabe, mi mamá, la Fer lo saben. Flavia, sí, Flaviecita. Soy muy hartante y exigente, usted lo sabe, Andrés Vinales, que es mi tecladista, mi director musical, con el tema, que la afinación, que la... Desbordan talento, chicos, no pueden tener esas voces tan bellas. No es fácil cantar en radio casi sin efectos, porque acá en la radio uno no tiene los mismos efectos que en un show. No, no, maravilloso, tienen un talento increíble, una afinación. Espero que del otro lado llegue lo mismo que se percibe aquí en vivo. Gente, no se lo puedan perder los días miércoles en Luisa Café Concert, le decimos así. Luisa Teatro Café Concert, es como una mini trastienda de Buenos Aires, para quienes la conocen. Nos están escuchando mucha gente del interior del país, se vienen en enero y febrero, todos los miércoles, Vinales Folk. Me encanta escucharlos, por eso los vivo trayendo. Dicen, ¿por qué Vinales Folk va toda la semana? Porque se me canta. Porque le traemos empanadas. No, porque me encanta como cantan y han traído, llegaron. Llegaron, llegaron. Muchas gracias a uno de los sponsors nuestros que nos acompaña siempre, que está abajo, escuchando. El Loco Pizza. El Loco Pizza. Gracias porque... El Loco Pizza. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, el Loco Pizza nos trae la empanada siempre. Pensé que me estaba jodiendo, el Nero Pizza, el Nero ahí. No, no, no. O sea, el Loco Pizza. Estos son de Arguello, creo. Loco Pizza. ¿Son empanadas o pizza? Empanadas. Estos son empanadas. El Loco Pizza nos trae empanadas. Les mandamos un besito, que nos han traído estas empanaditas. Mañana estamos de festejo, seguramente la gente de Latajo a nosotros nos traerá picadita. Todo el mundo nos quiere, todos quieren estar en Fernet con Coqui. Todos nos quieren encontrar. Porque este programa es de Córdoba para el mundo. Estás disfrutando de Fernet con Coqui. Refrescante. Refrescante. Ah. Ni un saludo. No, no.